¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al mágico mundo del circo! ¡Y la atracción de hoy! ¡El pan que habla! ¡Bravo! 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 Oiga, déjame decirle que a mis 99 años nunca he visto un pan que habla, ¿ah? Nunca lo he visto. Esto sería lo último que voy a ver en este mundo. ¡Así es, entonces, hoy es la atracción principal en el mundo mágico del circo! Pero antes de presentar el pan que habla, presentemos y con un aplauso recibamos a la alegría de los niños, ¡el payasito! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no! ¡Qué payasito, qué payasito! ¡Yo no quiero ver ningún payasito! ¡Yo quiero ver el pan que habla! ¡Eso quiero ver el pan que habla! ¡Yo quiero ver al payaso! ¡Yo quiero ver al payaso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ajá! ¡Ya llegué! ¿Ustedes saben por qué las hormigas no van a la escuela? ¡No! ¿Por qué? ¡Porque no tiene donde ponerse la maleta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres agrio, payaso! ¡No, no, no! ¡Pero este es buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este sí es buenísimo! ¡Hasta yo me río de mi risa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Oye está bueno ese chiste ¿Por qué las hormigas no van a la escuela? Porque no tienen donde poner la paleta Oiga abuelita A usted no hay como contarle un chiste en un velorio ¿Por qué? Porque con lo que se demora en encontrar el chiste Le coge la risa en pleno entierro Es abuelita tremenda Y seguimos con el mágico mundo del circo Porque hoy tenemos la atracción principal El pan que habla Pero antes de presentar al pan que habla Vamos a presentar al mago ¿Qué mago? ¿Qué mago? Yo no quiero ver al mago Yo quiero ver al pan que habla El pan que habla Yo no quiero ver Yo quiero ver al pan que habla Yo quiero ver al mago Sí, el pan que habla ¡Oh! ¡Oó! 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 ¡Ah, ah! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡H** 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 ¡H**! ¡H** 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 ¡Bravo, bravo, bravo! Y seguimos con el mundo mágico del circo, porque la atracción principal de hoy es el Pan que Habla. ¡Bravo, bravo! Pero antes de presentar al Pan que Habla, recibamos con un fuerte aplauso al Malabarista. ¡Bravo, bravo, bravo, bravísimo! Otra vez es Malabarista, el otro es Vago, después el Payaso. No, pues yo no quiero ver ningún Malabarista, yo quiero ver el Pan que Habla. Yo quiero ver al Malabarista. ¡Al Malabarista! ¡Lo sé, el Malabarista! ¡Ahora sí, necesito absoluto silencio! Porque en este momento voy a caminar por la cuerda floja, sin red de protección. ¡No! Voy a caminar por la cuerda floja y lo va a ser más difícil. Voy a retroceder y me voy a sentar en esa silla que está ahí. ¡No! Y lo va a ser más difícil, lo voy a hacer con los ojos cerrados. ¡Chao! 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 Y seguimos con el mundo mágico del circo. Y antes de presentar la atracción principal, el Pan que Habla, vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos en un rato. ¡Globos! 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 ¿Tienes un globo? ¡A mí me vende uno! ¡Como no señor! ¡Tengase un globo! ¡Gracias! ¡Un globito! ¡Un globito! ¡Como no amigo! Ok, gracias. ¿Alguien más quiere más globo? Porque tengo más. ¿Alguien más? ¡Ya no! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Eso está bueno del payaso, ah! Que camina por la cuerda y sabe no está en la silla y se cae. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está bueno ese che... Eh... Y seguimos con el mundo mágico del circo. Porque ahora sí viene la atracción principal. El Pan que Habla. Oiga, jovencito, dígale al payaso que me vende un globo Yo solo quería un globo Ahora sí, fuerte aplauso para el pan que habla Bravo, bravo Ahora sí, aquí está con ustedes el pan que habla Como ustedes pueden ver, es un pan que no tiene truco de ninguna naturaleza No hay ni engaño ni nada Y para que ustedes compreven, señorita, toca el pan y dígame cómo está Sí, es un pan y está duro Claro, joven, toca el pan y dígame cómo está Sí, es un pan y está duro Abuelita, toca el pan y dígame cómo está Y este es el pan que habla Sí, así es, abuelita Hola Hola Oiga, usted es mentiroso este pan, no me habla Abuelita, no se desespere Es más, usted me va a ayudar Venga, abuelita Abuelita, 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 abuelita Ahora sí Soy activa Abuelita Toca el pan y dígame cómo está Que lo toque Sí Bueno Este pan está duro Está duro Claro Ahora sí, abuelita Toca el pan y dígame cómo está Bueno Este pan está hablando ¿Cómo dijo, abuelita? Que el pan está hablando Con ustedes, el pan que habla Estaba duro Me he hecho agua Que ahora el pan está hablando El pan está hablando El pan está hablando Alejandro Pabellazón Vámonos, yaquita Mucho ojo Oído y olfato El pan está hablando El pan está hablando El pan está hablando El pan está hablando